No hay rostro que me alegre, no hay plan que me entusiasme, no hay metas y no hay sueños que soñar. Tú te llevaste la razón para seguir, pásale en todo, no hay prisa en mi tristeza, no hay apuro en mi alma presa. Hay un novio que me aprieta el corazón, y no hay un solo infeliz que llore más, más que yo. Sin ti, no hay vida si no estás tú, sin ti, no existo ningún sol. Sin ti, no hay vida si no estás tú, sin ti, no existo ningún sol. Sin ti, no hay vida si no estás tú, sin ti, no existo ningún sol. Sin ti, no hay vida si no estás tú, sin ti, no existo ningún sol. Sin ti, no hay vida si no estás tú, sin ti, no existo ningún sol. Sin ti, no hay vida si no estás tú, sin ti, no existo ningún sol.